Recibo unidades nuevas en el municipio de Udumán, con esto, la unidad de seguridad y apoyo de vigilancia en las comisarías cercanas a este municipio, ha sido de conocer el alcalde Gaspar Ventura. Hoy tenemos unidades nuevas, esas unidades nuevas nos van a permitir a nosotros renoblar el esfuerzo en materia de seguridad y también seguir implementando el tema de la recuperación de nuestras casetas de policía. Ya vamos por menos, nos faltan cuatro casetas nada más, después de más de 18 casetas de policía abandonadas cuando las recibí, hoy ya vamos por 14, nos faltan 8 nada más y esto es trabajo conjunto, es trabajo que hoy el dinero de los permanentes se va a donde se tiene que ir y vamos a seguir trabajando juntos, yo siempre lo digo, trabajando juntos y unidos, siempre daremos buenos resultados. Así mismo indicó que está rescatando varias de las casetas de policía abandonadas por mucho tiempo, que poco a poco se estará comisionando elementos policíacos para la vigilancia de dichas casetas y la vigilancia de las colonias donde están ubicadas.